La cultura fit cada vez toma más fuerza en el mundo, por eso GreenFit hizo una apuesta para conectar el cuerpo, la mente y el alma. Hoy nos cuentan su historia en Emprendiendo. Conectar el cuerpo, el alma y la mente, salirse de lo convencional y ofrecer algo diferente, esa es la apuesta de GreenFit, un centro de entrenamiento dirigido que con una propuesta disruptiva se ha consolidado en el mercado. GreenFit es distinto porque primero nuestro objetivo era, nosotros no tenemos máquinas porque es visualizarnos en que nosotros somos una y por lo tanto lo íbamos a hacer de la mejor manera y conectarnos realmente con lo que es hacer ejercicio. También porque somos diferentes, porque nosotros brindamos un entrenamiento dirigido, siempre hay alguien que te está acompañando, motivando y adicional a eso nos importa mucho el ser. Entonces en GreenFit damos ese servicio personalizado, ese valor agregado, ese one to one tan importante que es en las empresas ahora, ese mercadeo relacional que es yo me siento importante, a mí me atienden, a mí me cuidan y eso es lo que nosotros damos diferente. La empresa empezó hace siete años con Mónica y su hermano Alberto, cada uno con cinco millones de pesos como capital. Actitud, pasión, determinación, atención personalizada, motivación y entender y acompañar a sus clientes fueron los detonantes del éxito de esta empresa. Emprender es para los guapos y para los valientes, pero nosotros vimos que en la ciudad había una necesidad diferente a lo que se estaba brindando y GreenFit nace como ese espacio donde la gente quería entrenar, quería sentirse, digamos, conectado con el cuerpo, entendiendo cuáles son los músculos, qué soy yo, digamos, cuando como de esta o de esta manera y algo muy consciente. Nosotros queremos que la gente se concientice. Hoy GreenFit cuenta con cinco sedes, cuatro en Medellín y una en Bogotá, a través de las que acompañan a 1.200 usuarios.